¿De qué está hecho esto? De manera Es como la panza del instrumento Y eso es lo que hace que suene más fuerte Mirá Qué bonito que es, eh ¿Saben por qué tiene Acá agujerito y acá no tiene agujerito? ¿Quién sabe? A ver, ven Está pintado ¿Para qué será? Para apoyar Para apoyar Las partituras No, podría ser Pero no es para apoyar las partituras Para apoyar la madera No Miren Y voy, Cancelín Atrás no tiene ¿Nosotros tenemos boca acá Y boca allá también? No ¿Y para qué me sirve la boca? Para morder Para morder ¿Y para quemar? Para tomar ¿Para tomar agua? ¿Para quemar? Para hablar Para hablar Para hablar Para comer Para hablar Y para comer O para romper También, a veces sí Y entonces, ¿qué para qué sirve? A ver, escuché que se te da cuenta A ver Los instrumentos ¿Hablan? No ¿Qué hacen? Felipe ¿Qué hacen? No, pero mirá No, no Si no sale Para que salga El sonido Del instrumento Exactamente Y mirá Es que tiene Mirá lo que tiene el de Clarita acá ¿Para qué será? ¿Para qué es Clarita esto? Para apoyar la pera ¿Viste? Porque el de Clarita se apoya acá Entonces tiene para apoyar la pera ahí ¿Ven? ¿El de papá de Clarita tiene la apoyar pera acá? No No Sería muy difícil Apoyar la pera Se encontraba acá Se toca parada Se toca parada Se toca parada